Bien señores, buenas tardes. Estamos aquí compartiendo con los amigos Carlos Polanco, cariñosamente Pompey, en el mundo artístico. Carlos Polanco representa a esa voz fuerte, potente de aquí, de esta comunidad, porque Franklin es nativo de la Guama, perteneciente a Cayetano Germosén. Buenas tardes, Carlos Polanco. Bienvenido a este espacio La Avellonera, al punto del canal 48 y guanabanero.com. Buenas tardes, buenas tardes, Rafaelito. Primero, gracias a Dios por la oportunidad. Darle la gracia nuevamente a cada uno de las personas que se han conectado a través del live. Darle la gracia a cada uno de ustedes por el apoyo. Sí. En las actividades, Franklin, ¿en qué estamos con las actividades? Antes de todo, un cordial saludo a esa fanaticada linda que sigue nuestra carrera día a día. Un abrazo para mi hermano y amigo Alberto Rullón, con la Avellonera. Y a Alberto Rullón allá en New Jersey, en New York. Gracias por ese apoyo inmenso que te está dando mi carrera desde siempre. Las actividades, tú sabes que para nadie es un secreto, estamos un poco lentas por el asunto de la pandemia, pero ya esperamos con el favor de Dios que esto empiece un poquito a bajar ya la atención para estar de nuevo en la calle y a ese público lindo internacional de Estados Unidos y demás países que están... Háblame un poquito, háblame un poquito de los temas, los temas, cuáles temas están ustedes en las redes sociales que he visto que están explotando las redes de ustedes. He visto mucho ahí DJ, muchos programas en las redes sociales, tanto en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, sonando el tema de Franklin Núñez como Beso Tatuado. Ese tema que está promocionándose ahora, sé que tú lo vas a decir. Beso Tatuado anterior estaba en razón de ser, que es un tema que fue muy bien acogido por la gente. Y cómo olvidarte que ya mucha gente lo conoce, pero estábamos más centrados ahora mismo en lo que es Beso Tatuado, que de hecho está teniendo una muy buena aceptación del público. Hay mucho piroco para ese tema. En España está azotando ese tema, le gusta mucho a la gente, más a la férmina. Y esperando que baje un poquito la tensión para poder tocarse lo de ahí a ahí. Háblame de algo nuevo, Carlos, temas nuevos, cuáles tienen ustedes proyectados últimamente. Tema nuevo, Franklin, acabamos de hacer un tema que olvidé hace como aproximadamente dos meses. Lo tenemos en carpeta. En estos momentos estamos haciendo, estamos preparando otro tema nuevo. No sé ni cómo se llama todavía, porque Franklin lo están haciendo a los arreglos. Quizás Franklin te pueda dar un detalle más de la canción que es, quizás te pueda tradiar un poquito. Ahorita no saludé a Alberto. Sí, muchas gracias por el apoyo inmenso, como siempre Franklin ha dicho. Démele un saludito a Luis Santana, usted lo conoce. Claro, Luis Santana es de los míos, en el punto, ¿verdad? En el punto, sí, nosotros fuimos. Y a Miguel Peña también. Claro, guanabanero.com, Miguel Peña, hermano mío. A Minelfi y su esposa también. Son vecinos ustedes, van a ser vecinos. Sí, vecinos, ya vi, tienen su casa ahí detrás. Nada de la gracia a todos los guanabaneros, los guamenses, en general a todo ese público que está siguiendo la carrera artística de Franklin Núñez, pidiéndole que continúen apoyándolo, como yo lo estoy haciendo de todo corazón. Guamero, zafarrallero, a todos viejeros. Este es el talento que nosotros tenemos aquí, que tenemos que ayudarlo. En realidad, necesitamos el apoyo de ellos, que sigan compartiendo la música de Franklin Núñez, la estamos haciendo con mucho amor, de todo corazón. Para cualquier tipo de actividad, serenata, una actividad familiar, que queremos un artista, ¿a quién llamamos? Dame un número. El teléfono mío es 809-668-4939, de JCP Recorder, o Producciones Polanco, como mucha gente en la red lo conoce. Siempre y cuando las autoridades den los permisos pertinentes, que no haya problema, pues estamos a la mayor disposición para llevarle la buena música de Franklin Núñez. Franklin, el tema que usted está montando ahora, después de besos tatuados, tienen algo que usted está montando en Galpeta, acaba de decir Carlos, tú puedes dármele un tonito ahí a ver cómo es que viene. Tenemos una letra de un señor colombiano, de hecho una letra muy delicada, muy bonita, que lo estamos preparando, estamos preparando, todavía no está listo, porque le faltan unos cuantos arreglitos más todavía, pero ya prontamente con el favor de Dios estaremos en cabina grabándolo. El tema se titula Sin ti la vida no es igual. Oye. Vamos a darle por ahí, porque es primicia. Sí, es primicia, y después eso viene por ahí, viene bajando por ahí. Bueno, yo quiero agradecerle a Carlos Polanco y a Franklin la invitación que nos hacen a nosotros, para nosotros poder lograr estas imágenes, para ser llevada a la televisión, al programa La Avellonera, al programa El Punto, Guanabanero.com, para seguir promocionando esta voz fuerte, potente de Franklin Núñez, quien es un hijo de nosotros aquí, de esta comunidad de Cayetano Hermosén, porque Franklin nació en La Guama, y La Guama pertenece a Cayetano Hermosén, y nosotros tenemos que darle el apoyo a este joven que se ha forzado bastante para llevar el nombre de Cayetano Hermosén a diferentes sitios a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a Franklin y a Carlos Polanco. Yo quiero agradecer a cada DJ que está apoyando la carrera de Franklin, los que más están unidos, DJ Junior, mi hermano DJ Zapata, DJ Cueto, Domingo Gómez, La Barra de Domingo, José, desde la calle de Salcedo, mi hermano Carlos Tavares, mi tocayo, desde la Dura RD Radio, Cristal FM, en San Juan Jesús Eda, a los muchachos de Radio Ideal, que siempre me han apoyado, Fernando Juava y Manuel Alonso, al punto, sí, mi hermano, siempre nosotros hemos ido ahí, darle la gracia a cada uno de ellos, a esos fans que siempre están ahí, siempre escuchando la música de Franklin Núñez. En especial quiero llevarle un grato saludo a mi socia Isabel Ann Loren, allá en Scánada, la cual está trabajando esta carrera de Franklin Núñez, y Mateo, el máster de la bachata, de la mano conmigo, darle la gracia por confiar en mí, y nada, que se abra esto, que Dios mande sanidad al mundo para que podamos llevarle la vacuna. ¿Vacunarse también? ¿Hay que vacunarse? Sí, 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 vacúnense, ya yo me vacunaré. ¿Está vacunado Franklin? Todavía. ¿Tiene que ir? Bueno, Franklin, agradecerle a ustedes esta invitación que nos hacen en el día de hoy. Vamos a agradecerle a ustedes por el tiempo, tomarse ese pequeño espacio para podernos... Vamos para eso, a servirle. Para dirigir nuestro mensaje a ese público lindo que sigue día a día nuestra carrera. Nuevamente un abrazo para mis hermanos y amigos ahí, a Adalberto Grullón, la ballonera con Adalberto Grullón.